La mente nos puede enfermar. La mente nos puede sanar. Todos tenemos la experiencia de cómo nuestra salud empeora después de un periodo de estrés o dificultad emocional en nuestra vida. Las hormonas de estrés demasiado intensas o mantenidas en el tiempo pueden afectar no solo a nuestra salud emocional, sino al sistema cardiovascular, inmunológico, gastrointestinal, hormonal o a nuestra percepción del dolor. Y si la mente tiene esa influencia para llevar nuestro cuerpo hacia la enfermedad y el dolor, tiene la misma para llevarlo de nuevo hacia la salud y el equilibrio. El poder de la mente sobre el cuerpo es un campo prometedor de estudio que sigue ganando reconocimiento y validación científica día a día. La meditación nos puede ayudar a distanciarnos de esas sensaciones, a lograr una mayor resiliencia ante la dificultad. Y la visualización guiada nos ayuda recreando escenarios que permiten canalizar este poder de la mente para mejorar esos problemas de salud, esos dolores, aliviar los efectos adversos de tratamientos o incluso ayudarnos en cambios de hábitos como dejar de fumar. Buenas noches, soy Yolanda Calvo, soy psicóloga y te voy a ayudar a generar un ambiente relajante y una visualización potente que te ayudará a dirigir tu mente de forma positiva, creando salud en tu cuerpo, allí donde más lo necesites. Utiliza esta meditación, si te hace falta, a diario, para apoyar las otras terapias y tratamientos que estés realizando y canalizar tu intención sanadora. En la caja de descripción del vídeo te dejo información complementaria que te puede ayudar. Además, como curiosidad, dado que existen unas pocas geodas y cuevas con formaciones de cristales gigantes en el mundo, te dejo también sus datos. Para comenzar, túmbate en la cama boca arriba, alineando cabeza, cuello y cuerpo. Separa un poco las piernas entre sí y los brazos del cuerpo. Utiliza las almohadas que necesites. Si por salud no puedes tener esta postura, adopta la que sea más adecuada para ti, procurando que tu cuerpo esté lo más estirado y relajado posible. Esta posición es importante solo al comienzo. Una vez que notes que te estás durmiendo, puedes cambiar, si quieres, a tu postura preferida para dormir. Comenzamos. Termina de acomodarte, despacio, con plena conciencia de cada movimiento que necesites realizar. Observa desde el silencio amable de la conciencia que no enjuicia. Siente cómo tu cuerpo se va quietando, cómo tu respiración se calma. Igual que el ave que ha volado todo el día de un lugar a otro y llega a su nido donde permanece quieta y tranquila, tu mente detiene su movimiento constante, anclando su atención en las sensaciones que le llegan del cuerpo y de la respiración. Calma más profundamente tu mente con unas respiraciones lentas, abdominales, rítmicas. Calma más profundas, inhalando y exhalando por la nariz, notando cómo tu abdomen sube al inhalar y desciende al exhalar. Calma más profundas, inhalando y desciende al exhalar. Toma aire. Lo sueltas despacio. Inhalas de nuevo. Exhalas despacio. Inhalas otra vez. 3. Exhalas de nuevo. Haces una pequeña pausa, lo larga que puedas, antes de volver a respirar con normalidad. 4. Observa ahora cómo tu respiración fluye de forma natural hacia una cadencia pausada, rítmica, lenta, haciéndose poco a poco más sutil e imperceptible. 5. Exhalas paz, serenidad, calma, bienestar. 6. Cada vez que sueltas aire, exhalas toda tensión, toda energía gastada y estancada que ya no necesitas. 7. Aumentando tu relajación más y más, sin esfuerzo, con cada respiración. 8. Ahora diriges tu atención al ojo de tu mente, donde ves que te encuentras sobre un camino de tierra, en un bosque abierto, que deja claros en los que crece la hierba y las flores silvestres, y por los que penetra sin esfuerzo la luz del sol. 9. El camino llano realiza una curva delante de ti y ves que te diriges hacia una suave colina. 10. Escuchas el sonido de tus pasos al caminar, el canto de los pájaros y percibes el olor de la hierba y de los árboles, 10. Dejando que estas sensaciones llenen tu conciencia. 11. Al doblar el camino descubres con asombro que en la colina se abre una cueva como nunca habías visto. 11. En lugar de estalactitas y estalagmitas, de la roca surgen cristales de diferentes tamaños. 12. Sus columnas hexagonales terminan en punta como pirámides naturales desaislados. 13. Brillan iridescentes al recibir los rayos de luz solar. 14. Pero al acercarte a la entrada de la cueva, ves que el fondo de la misma, en lugar de ser oscuro, 14. Permanece iluminado suavemente por la luz nacarada que los cristales desprenden. 15. Su color es el que tú quieras, el que tú precises. 15. Pueden ser cristales de roca transparentes. 16. Pueden ser de color violeta como la matista, 16. Amarillo o naranja como la citrina, 17. O azul como la celestina. 16. Lo que tú necesites en este momento. 17. Déjate llevar por tu intuición. 17. Quizá mañana precises otro color. 18. Escoge sin que tu mente se active pensando 18. Y si no puedes decidir, elige el transparente. 18. El camino continúa serpenteando 18. Te adentras, escuchando en el silencio tus pasos con claridad sobre la tierra y la roca madre. 19. La energía de estos cristales te transmite calma y serenidad. 19. Y quieres avanzar más, explorar más, adentrarte en este corazón mágico. 20. Sientes que estás penetrando en el corazón de la madre tierra, 21. Que ha abierto sus brazos para protegerte y cuidarte. 21. Te entregas a este abrazo y te adentras más profundo hasta que ya no ves detrás de ti la abertura por la que entraste. 22. En el suelo, en las paredes, en el techo, se han formado estos maravillosos cristales. 23. Unas columnas son más grandes que otras, pero todas desprenden una suave luz que llena todo el espacio y baña tu cuerpo. 24. Te detienes, respiras y dejas que la magia de este espacio te llene. 25. Tu mente se detiene y abres tu corazón completamente, sin ninguna limitación, para que sea esta geoda quien penetre en ti. 26. Le das permiso. Lo hace. 27. Ahora tú no estás dentro de la geoda. Ella está dentro de ti. 27. No has penetrado en las entrañas de la madre tierra. Ella ha penetrado en tus entrañas. 28. Sientes que estás en un lugar sagrado. En el lugar más sagrado imaginable. 29. Unas lágrimas caen de tus ojos y solo puedes musitar. 29. Gracias. 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 30. Cuando la agradable emoción se calma, te das cuenta de que a tu lado, 30. Hay un hermoso asiento tallado en esta roca translúcida. 31. Diferentes columnas y puntas de pirámides de los cristales de la geoda apuntan hacia el asiento concentrando ahí su luz. 31. Sientes que se te invita a sentarte. 32. Lo haces y percibes cómo tu espalda y tus piernas se acomodan con facilidad y tu cuerpo descansa sobre la roca que, curiosamente, es tibia y agradable. 32. Observas cómo la luz del color que tú necesitas baña tu cuerpo y empieza a aumentar, recorriéndolo desde la cabeza hasta tus pies, relajándolo y calmándolo, 32. Penetrando dulcemente en tus tejidos y órganos internos. 33. Y de nuevo desde tus pies hasta tu cabeza, 34. Relajando y calmando más profundamente, penetrando más hondo en tu cuerpo, alcanzando el nivel celular, molecular y atómico, 35. Impregnando y permeando hasta las estructuras más diminutas que componen tu cuerpo. 34. Y otra vez, la luz recorre tu cuerpo desde tu cabeza hasta tus pies, relajando y calmando ahora a nivel energético. 35. Equilibrando los flujos de energía y prana a nivel de los canales o meridianos, de los chakras y de cada centro de energía que vivifica tu cuerpo. 35. Equilibrando, calmando, limpiando, sanando. 36. Ahora esta luz baña homogéneamente, 37. Siente todo tu cuerpo físico y de energía. 37. Serenando, armonizando, eliminando toxinas, trayendo energía sanadora y de vida, 37. Preparando tu cuerpo para la curación más profunda e imaginable. 37. 38. Centra ahora tu atención en la parte de tu cuerpo que quieres sanar. 39. Sea en tu cerebro para un tema nervioso o emocional, 40. En una rodilla, en tu espalda, en tu estómago, 40. Reñones o en cualquier otro tejido u órgano. 41. Podría ser que varias partes de tu cuerpo necesiten atención. 42. En ese caso puedes repartir tu tiempo entre todas y, si quieres, puedes dedicar un poco más a la parte que hoy desees y otro día a otra. Si es algo global, como por ejemplo el sistema inmune, proyéctalo en todo tu cuerpo. Si es un hábito que quieres eliminar y cambiar, puedes centrarte en el cerebro. Visualiza cómo esta luz se concentra con muchísima fuerza en la parte más necesitada. La luz es tan fuerte que te deslumbra. Visualiza cómo se concentra ahí, borrando y eliminando toda sombra que pueda haber. Esta energía se adapta a lo que tu cuerpo y esa parte necesita. Si está debilitada, la luz brilla fortaleciéndola. Si la energía de esta zona, por ejemplo, en tu sistema nervioso y cerebro, va demasiado rápida, la luz la suaviza y la calma, adoptando quizá un color rosado, malva o azulado. Si hay un bloqueo o crecimiento de células o depósitos anormales o dolor o un hábito o miedo que quieres eliminar, la luz blanca resplandeciente alcanza una fuerza tremenda, girando a toda velocidad como un remolino o torno que destruye, elimina, absorbe y borra lo que no debe estar ahí. Deja que la luz se adapte a lo que tu cuerpo necesita. Visualiza con la mayor claridad posible. Mantén tu atención centrada en la imagen y repítela varias veces si te da tiempo. Siente la alegría de la liberación, el agradecimiento. Visualiza. Sana. Siente. 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 que tu cuerpo y tu energía necesita un poco más. Vuelve a repetir el proceso en la misma zona si quieres o en otra diferente si ves que es necesario. De nuevo, visualiza esta energía adaptarse a lo que esa zona necesita con suavidad o con intensidad y fuerza enlenteciendo enlenteciendo o acelerando, adaptándose con la máxima inteligencia imaginable. Visualiza con claridad y siente la alegría de esta sanación amable y llena de amor. y todo y Gracias. Ahora visualizas en un futuro cercano que puedes hacer algo que físicamente todavía te cuesta. Puede ser un movimiento, una actividad que te es difícil o te asusta, o disfrutar de un momento sin el hábito que quieres eliminar. Escoge algo pequeño. Todo se gana con pequeños pasos. Imagina que puedes. Visualízalo con claridad, llenándolo de esta luz mientras te repites estas afirmaciones sanadoras. Esta luz me sana. Camino hacia el equilibrio y la salud. Visualizo mi vida sin estas sensaciones o limitaciones. Me pongo metas que voy cumpliendo poco a poco. Reconozco que en mi cuerpo hay tensiones atrapadas. Decido dejar el pasado, soltar el sufrimiento de otros tiempos y avanzar hacia la renovación. Con cada respiración me acerco un poco más hacia la salud. Cada noche que duermo, mi cuerpo sana. Cada noche que duermo, mi cuerpo sana. Cada mañana al despertar, es una nueva oportunidad. Cada vez que doy un paso, avanzo hacia la salud. Cada vez que abro una puerta, abro las puertas a la salud. Mi cuerpo y la mente están en armonía. Trabajando juntos para alcanzar un estado de salud pleno. Cada célula de mi ser irradia luz y energía curativa. Poco a poco, con cada respiración, con cada jornada, me acerco a la salud y fortaleza. Cada día enfrento pequeños nuevos desafíos. Avanzando paso a paso en la dirección que me he propuesto. Soy un ser resiliente. Capaz de sanar y transformar cualquier obstáculo en una oportunidad de crecimiento. Con cada paso que doy, avanzo hacia un estado de salud y equilibrio renovado. Estoy a salvo. Estoy en seguridad. Soy fuerte. Mi cuerpo es fuerte. Mi mente es fuerte. Sano. Siento gratitud en mi corazón. Del que fluye una poderosa energía sanadora. Gracias por sanar. Gracias por renacer. Gracias por avanzar. Sientes tu cuerpo lleno de una energía sanadora de amor que te restaura y te colma. Das las gracias a esta increíble cueva geoda. A la madre tierra que te acoge. A la luz divina que te acoge. Te levantas de este asiento, pero te gustaría descansar en este lugar de paz, sanación y restauración. Te acoge. Te acoge. Te acoge. Te acoge. Te acoge. Te acoge. Dejando que tu cuerpo se relaje. Te acoge. al descanso nocturno. La luz que los cristales desprenden sigue llenando tu cuerpo, completando el proceso de sanación, restaurando, sanando, curando, aliviando y llevándote al sueño con mano amable y cariñosa. La luz de sanación y de sueño baña tu cerebro y tu cabeza, relaja, calma, suaviza, duerme, tu frente y tu entrecejo se relajan, descansan, 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 tus ojos y tus párpados se calman, se hacen pesados, duermen, duermes. Tu nariz, tus mejillas y tus oídos relajados, en calma. tu boca y tu boca y tu mandíbula se relajan, se aflojan, se sueltan, tu boca y tu mandíbula se relajan, se relajan profundamente, se relajan profundamente. Tus hombros se aflojan, descansan, sueltan todo peso, duermen. tus brazos, tus manos, hasta la punta de tus dedos, se relaja todo músculo, todo nervio. tu columna, acomodando todas y cada una de tus vértebras, tu espalda, tus costillas, todo relajado, todo en calma, entrando al mundo del sueño. tu pecho, tus pulmones, tu corazón, se serenan y descansan. Tu abdomen y todos los órganos internos de esa zona. relajados, en calma, en serenidad. Tu pelvis y tus caderas se apaciguan, descansan. tus muslos, tus muslos, tus piernas y tus pies, hasta la punta de los dedos de tus pies, relajados, calmados, pesando y descansando en la cama. todo tu cuerpo se siente relajado, calmado, sereno. duerme y durante el sueño continúa este hermoso proceso de sanación que has iniciado. aquí y ahora duermes profundamente. Estás a salvo. Estás en seguridad. duerme en total calma, confianza y bienestar. sanas y duermes. Cada minuto de la noche, cada minuto de descanso, cada respiración te acerca más a la salud y el equilibrio en tu cuerpo y tu energía. Duermes profundamente. muy profundamente. Sanas en el seno de la Madre Tierra, en la luz divina que te originó. descansas. duermes. duermes. sueñas. Tu cuerpo duerme profundamente y tu alma agradecida musita. gracias. 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 gracias.